El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. Este es el galerón de las amadas. Las amadas están buenas. Ahí toda la tapa se cayó. ¡Suscríbete al canal! Aquí es el lugar de los pelarús. La tapia todita cayó, solo quedaron 10 metros del comienzo nada más. Este es el fondo. Está desbaratado todo el fondo. Todos los palos. Mira, mira ese palo que me entró en el camión de Don Ricardo. Ahí sí, por todos lados. Hasta allá, como 500 metros de aquí del... Ahí sí, en la huerta. Gracias a los que hay también. El palo de almendra que tiene como 60 años. Ese fue su fin. Lo que hay bastante abejas ahí. Esclavón. Esclavón.